Agrupación Floralí Yo no sé qué voy a hacer si no me dejan verte, mi amor Si te llamo al celular, siempre timbra y no contestas Mejor será irnos de aquí a escondidas, no puedes ser Tú me amas, yo te amo y es momento de decidir Así estaremos juntos los dos, ya nadie podrá separarnos Así estaremos juntos los dos, ya nadie podrá separarnos Porque te quiero solo a ti, contigo siempre seré feliz Y viviremos juntos los dos, siempre juntitos hasta morir Si no me dejan verte, mi amor Será mejor irnos de aquí Floralí Yo no sé qué voy a hacer si no me dejan verte, mi amor Si te llamo al celular, siempre timbra y no contestas Mejor será irnos de aquí a escondidas, no puedes ser Tú me amas, yo te amo y es momento de decidir Así estaremos juntos los dos, ya nadie podrá separarnos Así estaremos juntos los dos, ya nadie podrá separarnos Porque te quiero solo a ti, contigo siempre seré feliz Y viviremos juntos los dos, siempre juntitos hasta morir Porque te quiero solo a ti, contigo siempre seré feliz Y viviremos juntos los dos, siempre juntitos hasta morir